El pasado martes, la magistrada presidente del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro, envió un oficio al Congreso de la República solicitando que se elijan a los dos magistrados suplentes que hacen falta para completar el órgano electoral. Esto luego que los diputados de la alianza oficialista retiraran la inmunidad de los magistrados titulares, Gabriel Aguilera, Maynor Franco, Ranulfo Rojas e Irma Valencia. Ante esta situación, la presidente del Congreso, Shirley Rivera, confirmó que ya se recibió dicho oficio, y de hecho el plan era hacerlo en la sesión que fue programada para este miércoles en el Palacio Legislativo, pero que por falta de quórum no se pudo realizar, señaló. Rivera destacó que la Comisión Permanente estará evaluando convocar a una próxima sesión en diciembre con el propósito de realizar la elección correspondiente de los profesionales. Así es, al nada más tener quórum, pues si hoy hubiéramos tenido quórum, pues hoy lo conocemos, ¿verdad? Se puede presentar una moción en cualquier momento, pues vamos a esperar tener el quórum para conocerlo. Pues fíjese que vamos a tener reuniones de comisión permanente y vamos a ir viendo en qué momento deben agendarse de reuniones. Sí, es posible. Recuérdense que podemos en cualquier momento convocar. En su solicitud, Blanca Alfaro indicó que esta petición surge a raíz de la crisis institucional, por lo que necesitan que ellos, los diputados, ayuden con el nombramiento de los magistrados suplentes que aún hacen falta. En cuanto al trabajo legislativo, la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, dejó abierta la posibilidad para poder sesionar en lo que resta de diciembre con ese único propósito, aunque recordemos que en estos casos ya corresponde directamente a las decisiones de la Comisión Permanente, que está al frente del segundo periodo ordinario de labores del Congreso de la República.